Música Así que gracias También con los miembros de la directiva ¿Estamos ok? ¿Estamos ok? ¿Para Félix Olivo? Ah Hay que buscar un maquito Clonista del año 2021 Héctor J. Cruz Ahora sí puede hablar esto Jansen Recibió su cuarto premio de Clonista del año Hace unos segundos Yo también El cuarto premio Un poquito más lejano Desde 1991 Cuando se me otorgó por primera vez Y decía Uno de los hijos míos José Antonio Que Recibiendo Mi currículo Mi resumen Pues no sabía por dónde entrar Y realmente La palabra que usa Jansen De Constancia Y de Guayalayuca Es lo mismo para mí Vale Para mí desde La Navidad 1973 Cuando empecé a Guayalayuca Saludos señores Cronista del año 2020 Don Jansen Pujol Bueno como decíamos hace un rato Cuando Jansen estuvo Recibiendo Su Reconocimiento Correspondiente al año 2020 Y lo vieron ahí Entrevistando a Maitrao Solamente le faltó Barry Mons Así que felicitaciones Jansen Por ese trabajo Realizado Durante el año 2020 Tenemos que escuchar Una palabra de De Jansen A los demás No lo pusimos a hablar Porque si no Nos íbamos de aquí A las 3 de la tarde Si Por acá 17 hablando Y duran 5 minutos cada uno Que ocurre Bueno A Dios las gracias Por Esta estatuilla Especialmente al Señor Que todo permite Que las cosas pasen Sobre la tierra A mi familia A mis hermanos Mis hijas Me nació una Hace Hace 4 meses Un suecito Ahí A Carla De Níquel La más pequeña A mis padres Que Dios me lo tenga En gloria Mamá Ayer Cumplió un año De haber fallecido Caramba Pero yo sé que Dígame la tiene En buen lugar Y obviamente Por compartir esto Con mi clase ¿Verdad? Con la ACD Que le agradezco También El reconocimiento A quienes Entendieron Que yo debo Tener esto en mi mano Que dice mi nombre Pero que lo comparto Con todos mis colegas Los nominados Los que fueron Reconocidos hoy Meditorios todos Ni hablar De estar En una ceremonia En la que se le conoce A Ramón Cuello A Don Mendy López Y a Ricky Novoa Que yo lo que Ya hemos visto El por qué estuvieron aquí Hace el momento Más especial Para que justo Nos quedara Dentro del tiempo Que nosotros calculamos Hicimos Mucha insistencia En que queríamos Comenzar a tiempo Comenzar a tiempo En nuestro país Es convocar A las 10 de la mañana Y comenzar A las 11 y media No Es una mala costumbre Entonces nosotros Convocamos Para las 10 de la mañana Y comenzamos a hablar De las 10 y 15 Queríamos comenzar A las 10 Pero lógicamente Hay situaciones Que escapan De nuestras manos Yo me siento Muy satisfecho De lo que hemos podido lograr En esta primera premiación Porque nos falta La premiación de atletas Y nos falta también Otra actividad Antes de cerrar el año Se pone vivo en esto En esta cosita tan pequeña Ese cariño Que durante tantos años La gente El fanático Le da a uno Se multiplica aquí Por eso Tan beneficioso Tan Tan bueno Que reconozcan El trabajo que nos hace Bueno Realmente Hemos luchado Bastante ¿No? Hemos tenido Todas las vivencias Nos sentimos emocionados Porque Lo hemos hecho Prácticamente todo Pero sobre todo Con mucha dignidad Yo he llevado Eso de formación En la memoria De mis padres De los que me educaron Y para mí No hay profesión Que valga la pena Cuando no se hace Con dignidad Nosotros Todo lo que hemos hecho En la crónica Es representar La juventud Ahora representamos Los viejos También Del país Con responsabilidad Siendo contestatarios Frente a los problemas Que se presentan Independientemente Al margen del deporte Yo creo que también Somos ciudadanos De este país Y nos sentimos Realmente honrados Y muy satisfecho De este reconocimiento